Los barrios son tan pintorescos que nada puede igualar su vida, sus pasiones y sus mil maneras de reír o llorar. La mano la tengo que ver, un interés de ver, tengo que ver, un interés de ver. Currungo, ven acá. Tú no has comprado radio, currungo, para tú empeñar el radio. Pásame el radio pa' acá, pásame el radio pa' acá. No me hagas fuerza, currungo, y pásame el radio. Me voy a morder, ay, te lo dije, muchacho. Mochaquita, ven a bailar, mochaquita, ven a gozar. Ven pa' que lo baile ahora, ven pa' que lo goza ahora, baila ahora. Ya usted es un hombre, Tomasino. Váyase a la capital a buscar el trabajo. Aquí no me vuelve a usted, Tomasino, sino un trabajo. Muchachita, ven a bailar, muchachita, ven a gozar. Ven pa' que lo baile ahora, ven pa' que lo goza ahora. Baila ahora, dice Luis Díazos. Baila ahora, goza ahora. Bueno, ahí se pasó por Solano y por Muchísimas. Entonces, continuando con este encuentro grato de recordación, que tenemos el factor común de integración, que es el amigo Jimmy Sierra, a quien recordamos con cariño, con respeto. Tenemos también una integrante de la tertulia, que aparte de médico, también es cantante, cantante lírica. Con nosotros, Amalfi, que ella es original de Salcedo, igual que Trifodio, ¿verdad? Reynaldo también es de Salcedo. Reynaldo, ah, porque los tres son de Salcedo. Es Salcedo ahí de todo. Por aquí, con nosotros, la compañera Amalfi. Nuestra terapeuta. Sexual, dice el magistrado. No ha dado muchos consejos a todos. Déjenme decirles que es la primera vez que yo veo a Amalfi. Yo quiero un abrazo. Todo ha sido virtual. En muchas tertulias. Reynaldo me dejó seteado todo ya. Si no te dejan. Muy bien. Un cuarto, dos, amantes. Si no te dejan, nos vamos a querer toda la vieja. Si no te dejan, nos vamos a vivir un mundo juntos, los dos. Cerquita de Dios será lo que soñamos. Si no te dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si no te dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. De todo lo demás nos olvidamos. Si no te dejan, si no te dejan. Muy bien. Gracias. 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 Muy amable. Pasión a la tertulia. Bueno. Señores, están apareciendo mucha gente en la tertulia. Tenemos a Héctor Tineo. Bien. Al doctor Luis Collado. Bien. Miren qué figura está por aquí. Buenos días. Rafael Polanco. Buenos días. El jefe de Juan Manuel García. Buenos días. Señores, antes de la canción de Amalfi, felicidades Amalfi, vamos a hacer un brindis por este aniversario del teórico, porque estamos celebrando la vida, la influencia que él nos dejó, todos esos aportes que hizo como amigo para nosotros. Entonces, levantemos las copas y un brindis por la memoria de Jimmy Sierra. Salud. Te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. El hombre que ametralló al tirano de Jimmy Sierra. El poeta apuntó cuidadosamente al rostro del tirano y a quemarropa le descerrajó un soneto entre las cejas. El déspota, turbado, llevósele a la diestra hasta la frente y no sintió la sangre. Solo catorce versos más pesados que el plomo. Revolcándose, cayó muerto de risa. Al otro día, voy a enterrar. Gracias. Gracias, Tony.